A Kohan y mucho menos en una chica bastante joven y vamos a ver qué toca. De Marta Bayonath, pues subcampeona del mundo de Keirin, ya la conocemos aquí, que el año pasado tuvo muy buen desempeño. Y Lorian Jenesse, pues también medallista de Keirin en los Juegos Olímpicos. Es la antítesis de Mitchell. Mitchell es la extrovertida, Jenesse es la introvertida. Las dos tuvieron un pique cuando se conocieron, bastante rivalidad, pero ahora se definen como las mejores amigas, eso que demuestra que los extremos se tocan. Qué bonito el uniforme de Colombia, viendo bien claro los colores del país. Si hubiese aquí venezolanos o ecuatorianos, no sé cómo lo habrían hecho, porque los colores son parecidos. Con Nueva Zelanda no ha habido problemas y Australia, porque no ponen los colores de la bandera, sino el típico verde y amarillo y Nueva Zelanda. En la actualidad ambos países también por el rugby ahora en Francia. Bueno, Australia ya menos, que quedó eliminada, y con el típico negro. Bueno, ahí vemos que ahí sí que se podría confundir un poquito la uniformidad de China y de Colombia. Hay que fijarse en el manga. Uy, casi le abre la puerta a la China y a Bayona. Viene Florín Genés, echada encima ahí del manillar. Va, 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 va. Uy, qué apretada esta, la que más con diferencia. La canadiense que ya no va a poder, pero tendrá que seguir pedeleando. A ver si hay remontada de la colombiana. Parece que sí, que sí, que sí, sí. Entra la colombiana. Bueno, pues eso, se veía que estaba muy igualada, que había muchísimo nivel en esta serie. También lo habrá en la siguiente, pero bueno, ya lo comentaremos. Y aquí Bayona, que ha tenido que apretar en la parte final. Y bueno, pues ha tenido la fortuna de que le han dejado ese pasillo, que al final Genés no lo ha podido pasar, porque si Genés se llega a poner por delante, ya por ahí no hubiera entrado Marta. Bueno, la cámara que la llevan todas. Bueno, el Dori, desarrollo típico de... Como desenlace típico de la prueba en pista con la remontada. Sí, pero sí que es el desarrollo típico. No sé qué plato llevará, pero vamos, el desarrollo es brutal. Bueno, el adecuado, para la fuerza que tienen, claro. Se va evolucionando. Buena respuesta, el adecuado. Que llevan, claro. Hay que elegirlo bien y... Sí, porque lo tienen estudiado, efectivamente. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.